Hola a todo el mundo, bienvenidos al nuevo análisis de unidades, esta vez del banner de Fire Emblem Awakening, protagonizado por la super popular y super conocida heroína de Fire Emblem Awakening, Mirabilis. Sabes que algo está muy mal cuando a Fire Emblem Awakening le dan el trato que atracia. Esta vez no hay imagen, no la he podido conseguir, de modo que os pondré imágenes de la wiki. Así, empecemos por la que me parece la edición más random de todas en bastante tiempo. Mustafa. Mustafa, un boss del capítulo 10 de Awakening que se ganó en cierta popularidad debido a cómo actuó, eso es luego de la muerte de Emery. Y se ganó a algunos fans, algo de respeto, pero no deja de ser un boss de capítulo 10. Estando aquí Mustafa, podemos tener a Batala Bestia o podemos tener a Brigham Boss perfectamente. No me moleste demasiado Mustafa porque como personaje mola, pero que pongan un boss del capítulo 10. Pero, Fabi, Reinhardt, Reinhardt, perdonad que os diga, es bastante partícipe en toda la historia. Mustafa solo aparece en un capítulo, uno. Ya está. Un capítulo. Batala Bestia. Mustafa es Batala Bestia. Hablando ahora de los stats de Mustafa, Mustafa es el demote. Tiene la Barrier Axe que da más 7 de resistencia, con lo que la trinidad ya está completa. Ya tienen Guard, ya tienen más 7 de defensa, ya tienen más 7 de defensa. Y fuera de eso es poco espectacular. Viene con Defense Tactics a 4 estrellas, lo que dices, supongo esta mini Water Boost en 2020. Gran skill Water Boost. No era buen en 2017, no lo va a hacer en 2020. Mustafa tiene una statline muy defensiva. 38 de ataque, es un muy buen statataque, pero viene acompañado de solo 25 de velocidad. Con lo cual, necesita Quick Repose para poder funcionar. Es añadirle que por algún motivo, alguien fue muy troll en Intelligent Systems y decía darle Super Boon en Speed. Con lo que, 25 a 29. ¿Recuerdas lo que os digo de la franja maldita de Speed, verdad? Si no cojáis eso. Es muy tanque, 36 de defensa y 28 de resistencia. Que con la Barrier Axo, 29, 30, 35 de resistencia. Con su kit base tiene 36 de defensa y 35 de resistencia, pero es muy lente y le van a doblar. Hay competencia en hachas, infantería, no tanto como en espadas, pero es que hay bastantes demodes. Es decir, que si entre Equidna y Ross, e incluso, bueno, Sameril, que eres de tercera generación, con lo que Mustafa, aunque sea, puede percibir de Stars, pero su Starlight no es especialmente buena. No quiere ser tan lento y que te doble ni ser extremadamente vulnerable a Close Call. Es el demode, con lo que se le puede hacer fácilmente 10 estrellas. Se puede hacer un 10 estrellas, un 4 estrellas más 10, muy bulky. Pero con esa velocidad no va a llegar demasiado lejos. Tiene total, completa y absoluta dependencia en Quick Repost. Es débil. Mustafa es débil. La siguiente en la lista es Ana, quien... Tengo un poco de sentimientos encontrados con Ana. Porque por un lado, cuando se hizo el Studio Legends, todo el mundo votaba por Ana de Awakening. Pero es que esta es la Ana del DLC de Apoteosis. Esta no es la Ana que lucha contigo en Awakening. Esta es la Super Boss del DLC. No se equivoquéis. Me mola mucho que hayan puesto Apoteosis Ana. Pero por otro lado, esta no es la Ana que conocemos. Dejando mi sentimiento raro de Apoteosis Ana mola, pero esta no es la Ana de Awakening. Ana tiene una muy buena Starlight. Con una Starlight en base de 35 de ataque y 40 de Speed con Super Boon en Speed. Coge Boon en ataque. No se hace falta más Speed. 31, no. 28 de defensa y 31 de resistencia. La Starlight de Ana es extremadamente sólida. Es una unidad muy, muy sólida. Si alguien de aquí, si alguien de los que me ve es balleno o le gusta mucho Ana, hacerse una Ana más 10 es perfectamente viable para el Coliseo. Tiene arma Perth. Viene con doble Rally. Se planta en 175 de BST cuando los topes están en 180, salvo que sea su unidad de 185. Es muy buena unidad. Su Starlight es muy, 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 muy buena. Su arma personal es básicamente la Noa Toon. Para empezar, ya le está dando 3 de velocidad. Con lo que ese 40 de velocidad ya es 43 de base. Por eso os digo que no cojáis Super Boon. Si le permite teletransportarse a dos casillas de distancia, a un espacio adyacente de cualquier aliado que esté en dos casillas de distancia. Es básicamente el efecto de Noa Toon. Y si el enemigo tiene más de 75% de HP, es decir, siempre en el primer combate, gana 5 de ataque y 5 de velocidad. Oh, Ana Neutra ya tiene 48 de speed. No cojáis el Super Boon. No os hace falta. En las skills base viene con doble Rally, Rally Attack Speed. Ana es todo ataque y velocidad. Todas sus skills están relacionadas con Attack Speed. Su Rally Base es Rally Attack Speed, que para Coliseo está muy bien. Su AES Attack Speed Form, que no soy especialmente fan, a no ser que queráis ponerla en una enemy phase a tanquear con más ataque y más speed, no renta mucho por el tema de las condiciones. Para que Attack Speed Form empiece a rentar, tiene que haber dos aliados cerca. Si hay dos aliados cerca, es 5 ataque y 5 speed, lo cual está bastante bien. Bueno, pero como os digo, si la queréis hacer en enemy phase, podéis justificar esto. Pero Ana yo personalmente pienso que brillaría más aprovechando que puede teletransportarse y tirar que el forza a todo Cristo. Porque va a tener un montón de ataque. El arma le da ataque. Tiene muy buen ataque. El Attack Speed Form le daría ataque, pero no le pongáis Attack Speed Form. Yo le pondría Swift Sparrow. Swift Sparrow 3, que le da 6 de ataque y 7 de velocidad. La misma velocidad que el Attack Speed Form. Pero es incondicional. Con lo que podéis hacer esto, 6 de ataque y 7 de speed, independientemente de los aliados que haya cerca. No soy fan de las Skills Form. No me parecen buenas. Podéis ponerle Swift Sparrow un Flashing Blade en sello, porque con la velocidad que va a tener como para no activarlo. Y puede hacer Gale Force a alguien, teletransportarse al lado de otro aliado y matar a otro enemigo. Pero la B tiene el Attack Speed Roos, que tiene muy buena sinergia con el Rally Attack Speed. A tus aliados les das ataque y velocidad. A los enemigos les quitas ataque y velocidad. Si fuéramos optimizarlo, sería mejor un Defense Speed Roos, para que los enemigos fuesen más squishy. Y es que, pensad, os lo pongo así. Si Ana le tira el Rally a un aliado y un enemigo se come el Roos, ya hay una diferencia de 11 de speed. El tema de bajarle el ataque a un enemigo, lo que ocurre es que no le vas a hacer más daño por eso. Ya no te van a doblar, porque te pegan un golpe y no debería ser el fin del mundo. Defense Speed Roos, por otro lado. Maximizas el daño y la velocidad. Y además tienes Guard, que está siempre muy bien. Y en su C tiene el Joint Drive Speed. El segundo Joint Drive que tenemos. Son muy buenas Skills, Joint Drive. Joint Drive Attack de Lilith era con ataque. Joint Drive Speed es un Drive que da más 4 de speed a los aliados. Pero si Ana está luchando, gana más 4 de speed. Debo decir ya que no cojáis el Boon en Speed. No vale la pena. Todo, absolutamente todo su kit le da speed. Os pongo otro ejemplo, ¿de acuerdo? Para que entendáis lo absurdo que es coger un Boon en Speed. Ana tiene 40 de speed base. Su arma le suba a 43. Cuando entra en combate tendrá 48. Swift Sparrow lo sube a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 de speed. Y Joint Drive Speed le va a poner a 59 de speed sin bufos. 59 de speed sin bufos. No necesitáis el Super Boon en Speed. El Super Boon en Speed os ponen 63. No necesitáis 63 de speed. Si os sale un Ana menos Speed y no queréis tirar para Merge, para quitarle el Bane, da igual. Dadle Swift Sparrow. Tendrá 55 de velocidad con un Bane en Speed. Es así de absurda. La velocidad de Ana está por las nubes sin bufos. Con lo que sí, coged un Boon en ataque. Esta Ana es una muy, muy buena unidad. Seguramente en términos de combate sea la mejor unidad del Banner. Ana, no durmáis en los laureles. Hacía dos años que no ponían una unidad de infantería en la pool. No cuento a Dubu Efraim porque Dubu Efraim, aunque no sea seasonal, no está en la pool. La última fue Shiro. La última vez que pusieron una lanza de infantería en la pool fue Shiro hace dos años. No estamos muy acostumbrados a ver lanzas de infantería. Porque hay muy pocas. Han salido muy pocas últimamente. Y esta Ana es muy, pero que muy fuerte. La siguiente en la lista es Sairi. Espada de infantería con Close Call. Que ha decidido intentar hacerle la competencia a Marita, a Larsei y al Fallen Ike. ¿Y cómo ha decidido hacerlo? Se ha traído el arma de Ocean. Sairi es mediocre. Es Ocean, pero con una stateline mucho peor. Y si bien su fodder es mucho mejor que el de Ocean. Ocean tiene un fodder en su A, pero Raz no es gran fodder. Sairi viene con Kestrel Stans de fodder y con Close Call de fodder. Ahora, Kestrel Stans siempre es una skill un poco rara, con lo que aunque sea un 4 me cuesta aconsejar fodearla por eso. No es como si pudiese escoger Kestrel Stans 4 y el Close Call, porque Kestrel Stans solo lo tiene el idioma legendario, con lo que ha. El tema de Sairi es... Como digo, sus skills son más buenas para fodder que las de Ocean. Pero las skills de Ocean funcionan mejor con ese kit. El arma de Sairi es exactamente la misma que Ocean. Arma Slegging y si está con HP superior a 50%, tiene Distant Counter. ¿Queréis o caso que tiene Ocean? Porque cada vez que os peguen, os curaréis. Porque si no, luego de un combate, o dos como mucho, vuestra arma personal solo será un arma Slegging glorificada. Habréis perdido el Distant Counter. Rath, que tiene Ocean, tiene muy buena sinergia con esto, porque uno, si por cualquier cosa acabáis el turno en rango de Rath, tendréis un ocaso gratis, porque Slegging más Rath os baja el cooldown a cero y ya podéis tirar ocaso. Y dos, Rath es una de las muy pocas, si no la única skill, que se puede activar en medio de un combate. Si os pegan y os quitan 30 HP y entráis en rango de Rath, el daño adicional de Rath entra. Haréis 10 de daño verdadero. Con lo que, para lo que quieran hacer Sairi y Ocean, el kit base de Ocean es muy bueno. Ahora, ¿eso quiere decir que si Ocean fuese espada podría competir? No, 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 no. Solo estoy comparando el kit base. Sairi, si fuese hacha, sería peor que Ocean. No es hacha, es espada. Tiene que competir contra Darcei, con Marita y contra Fallenike. Sí, Sairi es Fodder. Fodder, que además está en focus doble con Mirabilis. Sairi es Fodder. Sairi es Fodder, es Close Call Fodder. Si alguna vez conseguís Close Call, siempre pensáis, es una pena matar a una Larcei o a una Marita, porque son muy buenas unidades, o Fallenike igual. Es decir, esos tres son muy, muy buenas unidades. Es decir, matarlos por Close Call muere, duele, porque son muy buenas unidades también. Sairi, ya os digo yo que a mí me da muy poca pena matarla. Me da muy poca pena matar a Sairi. Cuando esos existen, Sairi tiene Close Call, Sairi es Close Call Fodder. No hay más, en serio, es... No, es Fodder. Sairi es Fodder. Y para terminar tenemos a Mirabilis. Una mítica en un banner de Awakening. ¿Cómo han caído? Que ahora eres, básicamente, Awakening se ha convertido en Terracia. Mirabilis no tiene Super Boons, es Super Bulky, no obstante. No tendrá Super Boons, pero es Super Bulky. Tiene un Bulk comparable al de Mufasa. ¿Mufasa? Mustafa, perdón. Mustafa. Tiene 32 de defensa y 35 de resistencia base. Y al igual que Mustafa, es extremadamente lenta, con lo cual sus capacidades de combate son... ...cuestionables, tirando a mediocres, tirando a bastante malas. Hablemos, no obstante, de lo que es especial en Mirabilis. Y es que ella es una héroe mítica dancer. Primero, hablemos de lo que ofrece en sus armas. Su arma le da más 3 de resistencia, con lo que ya, a lo tonto, ya tiene 38 de resistencia. Su arma le da 38 de resistencia. Y cualquier persona, si cualquier enemigo que tenga algún debuff o penalización, panic, threat, lo que sea... ...el enemigo pierde 3 de ataque, 3 de defensa y 3 de resistencia. Eso es mediocre. Mirabilis no ataca resistencia. De nada le sirve bajar resistencia. Pero iceberg... Vale, le quitamos 3 de resistencia por si llevan iceberg. ¡Wow! Te van a hacer 1 menos de daño. El ataque y la defensa... El ataque le sirve para hacer un poco más de daño y la defensa le sirve para hacer ella un poco más de daño. Y el ataque le sirve para que le hagan menos daño. Mirabilis se centra total y absolutamente en ser bulky. Mirabilis es muy bulky. ¿El arma en sí es mediocre tirando a mala? En serio, el arma no es la gran cosa. Estéticamente mola un montón, pero el arma es mediocre. No obstante, la magia de Mirabilis no está en su arma. Está en su dance. Whimsical Dream. Permite bailar. Le da 5 de ataque a quien haya sido bailado. A todos los aliados a 2 casillas de distancia, excluyendo la unidad. Y esa es la parte importante. Inflige menos 5 de ataque al enemigo más cercano en un rango de 4 casillas. Vamos muy bien. Y cualquier enemigo que esté a 2 casillas de ese personaje también se come el debufo. Eso es un rango muy importante. El rango de Whimsical Dream es muy, muy animal. Llega muy, muy lejos y afecta... Si el enemigo está hecho pelota, se lo van a comer entero todos. Y no es cosa de risa. Estamos hablando de menos 5 de ataque. Eso duele. Eso es molesto. Ese es un muy buen dance. No es nivel azul a legendaria. Faltaría más. Pero es un muy, muy, muy buen dance. El A viene con Forte's Diffen Res para ganar todavía más bulk. Porque Mirabilis le da igual el menos 2 de ataque. Mirabilis lo que quiere es tener bulk. Y va a tener un montón de bulk. En la B tiene Sabotage Defense. Sabéis mi opinión de los Sabotage. No me parecen buenas skills. No obstante, si tenéis en cuenta que Whimsical Dream da 5 de ataque y que el Sabotage va a bajar 7 de defensa. Es un support a tener en cuenta. Es considerable. Yo personalmente no les dejaría Sabotage Defense. Sigues diciendo que es una mala skill. Sabotage Defense a lo mucho le sirve para ella activar su arma. Pero es que su arma es horrible igualmente. Con lo que ¿qué más da? Flower of Beast, su espada, estéticamente mola mucho. Pero no es una buena arma. No es una buena arma. Y para terminar viene con Diffen Res Gap. Porque ¡hey! ¡Más bulk! ¡Maravilloso! Ahora, ¿qué es lo especialmente importante de Mirabilis? Es que es una héroe defensiva. Dancer. Esto es muy importante porque... Para Eter Rides, por supuesto. En Eter Rides, ¿seguirás usar Dancers? Estás destinando Slot Zeroes a ser Dancer. Y que luego te tengan que hacer carrito los Míticos. Ahora, los Míticos no son unas unidades maravillosas. Podéis venderme todo lo increíble y fantástica que es Tracer. Y os diré, Tracer está bien y ya está. El único Mítico que me parece un dolor de huevos es Bramimo. El resto de Míticos son muy fácilmente manejables. ¡Mirabilis es Dancer! Eso quiere decir que no tenéis que destinar Dancers al equipo de defensa. Basta con poner a Mirabilis y que los carritos sean los personajes que habéis buildeado. Yo os lo digo ya. Mi plan ha sido muy sencillo en este banner. ¡Os lo voy a explicar! He tirado los stickers. He ido full a rojo. Porque si me sale Sairi, pues mira, Close Calfoder. Si me sale Mirabilis, ¡perfecto! ¿Por qué perfecto? Porque ya iba con la intención de hacer Sparking. ¿Por qué? Porque confía en que me saldría una Mirabilis y podría hacer Sparking por otra Mirabilis. Yo no tengo ni un solo Mítico de Anima. Bien, ahora tengo dos Dancers gratis y puedo hacerme el equipo de Anima. Como me dé la gana, que no voy a perder menos de 40 puntos por pelea. Mirabilis no es Yune. Yune es una mierda. Tengo a Yune en el equipo de defensa solo porque hace que pierda menos puntos. Mirabilis seguramente haga lo mismo. Pero es que le da Dance al equipo. Mirabilis baila. Y eso es un boom tremendo. Ahora os podéis encontrar equipos de doble Mirabilis, doble Dancer y 4 carritos que sean más 10. O sea, Mirabilis como unidad de combate no es espectacular. Pero el mero hecho de que sea Dancer en temporada defensiva de Aether Raids la hace muy molesta. Muy, muy molesta. A mi parecer es el mejor Mítico de defensa de Astra por el mero hecho de que es Dancer sobre 10. Con lo que sí, si no os importa Aether Raids, Mirabilis tampoco os debería importar. Si os gusta Aether Raids, que hey, yo no me lo tomo especialmente en serio, pero me gusta jugar Aether Raids. Es un modo que me parece entretenido. No para ir a Tier 27, no me esfuerzo tanto. Pero no sé, plantear defensas y esas cosas, buildear tu propia defensa tiene su encanto. Mirabilis es una puerta de oportunidades. Con lo que, resumen del banner. Parece muy meme, pero está bastante bien. Mustafa está en 4 o 5 estrellas, por si lo queréis. Yo personalmente no me molestaría mucho en tirar por Mustafa cuando... Bajará 4 estrellas y mientras vais tirando a Verde os saldrá Mustafa, si lo queréis hacer más 10. Con lo que no me parece especialmente necesario tirar por él ahora. Ana es muy buena unidad, pero necesita merch. Si queréis haceros una Ana, que sea porque os la queréis hacer con muchas merch. Sairi está para Dark por culo, pero es un Dark por culo que os da Close Calls, con lo que ni tan mal. Y Mirabilis, si os gusta Aether Raids, es fantástica. Si no os interesa Aether Raids, no tiréis a rojo. A no ser que queráis Close Calls, no queréis jugar con Close Calls. Si no vais a hacer a Ana muchos mergues, tampoco tiréis a azul. Si os gusta Aether Raids, tirad a rojo. No podéis perder. Si no os gusta Aether Raids, este banner es bastante escapeable. Vamos a por las unidades gratuitas. Primero, Emeryne. Emeryne es... Healer. Es una unidad que se da de quest, imagino que harán como casi la pondrán en... Eventualmente la pondrán en 3-4 estrellas en rotación gratuita, pero por ahora solo unidad de quest. Es una Healer. Lo siento, no puedo decir nada más. Viene con Rehabilitar, viene con Fear, Milagro, Wings of Mercy y un Red Opening a 4 estrellas. Red Opening no me parece la gran cosa, no existiendo los gaps que te dan dos stars. Y Wings of Mercy está a 5 estrellas con lo que... No puedo decir demasiada cosa, lo siento por... De Emeryne está ahí, es una unidad de quest y ya está. Y para terminar la ronda tenemos a Gangrel, la unidad de Gran Hero Battle. Ahora, Gangrel tiene un problema. Literal, solo tiene un problema. Y es que es Daga Roja. Ese es su único problema. Gangrel no tiene una mala Starlight en absoluto, con 45 HP, 32 de ataque y 38 de Speed, apoyados por 24 de Defensa y 27 de Resistencia. La Defensa y la Resistencia quizás tienen un poco por lo bajo, pero teniendo en cuenta que es Daga, que tiene menos BST, y que el HP le cubre con creces esas defensas, está muy bien. Es una Starlight muy buena para lo que es Gangrel. Lo más importante de Gangrel, no obstante, además es su Daga. La Levin Dagger. Gangrel lleva la Levin Sword en el pantalón y ataca con la Levin Dagger. Más 3 de Resistencia, si el enemigo tiene algún tipo de debuffo, le da más 4 a todos los stats, y la unidad hace 20% de daño verdadero en función de la resistencia del enemigo. ¿Os acordáis del arco de Alm que hace 25% de daño verdadero en función de vuestra defensa? Gangrel tiene algo muy parecido, solo que él apunta vuestra resistencia. ¿Contra enemigos? Ahora, el problema de esto es que contra enemigos que tienen mucha defensa y poca resistencia, la Levin Dagger va a flojear mucho porque pega a defensa. Si esta arma pegase resistencia, eso estaría mucho mejor, pero es que pega a defensa. Aunque hay formas de arreglar eso, supongo. Imagino que el AST de Hubert y cosas así. No sé si funcionan contra... Creo que es Infantry Hedge Tech. Y si funcionase con todas las infanterías y funcionara con Gangrel, podría estar bastante bien ese arma. Porque Gangrel realmente quiere pegar a resistencia. Luego de eso, pues se explica los típicos debuffos de Dagger, de 7 defensas, etc. 20% de daño verdadero en resistencia no es cosa de risa. Esto acompañado de su buena statline, le hace una unidad buena, la verdad. Viene con Chill Attack en B a 5 estrellas que dices, boj, y Panic Ploy a 4 estrellas. ¿Qué? Con 45 de HP base le puede dar muy buen uso. Es bueno, es fuerte. Pone unos caretos que dices, hostia puta, me voy a callar. Pero el art mola. Pero sí, los caretos de Gangrel son uno puro. Son uno puro. Le hacen muy expresivo. La única pega es que es Daga Roja. Si fuese Daga Incolora sería muchísimo más bueno. Pero es Daga Roja con lo que... No es malo. No es malo. Aún siendo Daga Roja, creo que tiene una statline y un arma, lo bastante buena, como para que valga la pena usarlo. Simplemente es una pena que sea Daga Roja. Eso es todo. Y ahora, a por las refinerías. Para esas sí que tengo una imagen. Mientras estaba buscando lo de las refinerías, me han comentado por pinganillo que Gangrel no es rojo, que es Daga Gris. Con lo que ese problema que he dicho de que es una pena de que Gangrel sea Daga Roja... ¡Olvidadlo! Gangrel es genial. No es Cronia, pero está muy muy bien porque no está maldito siendo una Daga Roja. Ahora, hablemos de las refinerías. Empecemos por la que me parece menos interesante, que son las de abajo. Donnell y Drog. E iremos hacia arriba. Donnell tiene un arma Brave, normal y corriente, que le inflige menos 5 de Speed. De 11 de Might. Eso es su arma personal. ¡Wow! Es bastante penoso eso. Y la refinería es, si la unidad inicia el combate, que hará 4 de ataque y 4 de defensa. Y la unidad y el enemigo no puede hacerle un ataque doble. Es básicamente un mini Sturdy Impact. Es muy aburrido, pero es funcional. El problema que veo con este arma es que Tonnell es más que un usuario de Brave Lines y ya está. Tonnell es muy flexible en cuanto a builds. Y aquí simplemente le han dado su arma base, que personalmente no creo que sea la mejor. Y le han dado un mini Sturdy Impact y ya está. Refinería. Es funcional. Es funcional. Pero no me parece la gran cosa. Es como si quise hacer una Brave Lines defensiva. Cuando una Brave Lines por lo general es Brave Lines, Gelforce, Brave Lines, Gelforce, Brave Lines, Gelforce. Tonnell no puede hacer eso. No tiene la Speed para hacerlo. Con lo que es una situación un poco extraña. No es una mala arma. No es la refinería de Cordelia. Pero no puede hacer que sea impresionado. Vamos por el arma de Drog. Drog tiene una espada que le han quitado su arma de efecto Brave. Drog tiene una espada que si el enemigo inicia el combate contra él, el enemigo tiene menos 6 de ataque. Es como Sturdy Stance, solo que baja ataque del enemigo en lugar de subirle defensa a Drog. ¿Eso es malo? Porque un más 6 en defensa le potenciaría un bonfire, un menos 6 en ataque del enemigo. Lo más que puedes decir es, bueno, te cubre contra ataques mágicos. Vale, sí, es cierto. Es lo más que puedes decir a favor del menos 6 de ataque. Yo personalmente creo que le habría servido más un más 6 de defensa para hacer mejores bonfires. Si la unidad está en la refinería, si la unidad está en dos casillas de un aliado, gana 5 de ataque y 5 de defensa. Y cualquier debufo que Drog tenga en ataque o defensa desaparece. Lo cual está bastante bien. Es básicamente Bond Attack Defense 4, pero que da menos stats. Y a cambio tiene rango de Drive. Es sólido, es una refinería sólida. Pero como bien sabéis, es más valioso quitarle los buffos al enemigo que no quitarte tus propios debufos. Siento que este arma no hace mucho por Drog, la verdad. Le hace bulky y a lo tonto está ganando 11 de defensa. O bueno, siendo más precisos, 11 de defensa y 6 de resistencia. Pero, no sé, me parece... Pobre. No siento que este arma no hace que sienta, wow, tengo que empezar a usar a Drog. Drog ahora es la leche. No. No es mala arma. Realmente, no es la refinería de Cordelli. Hemos visto cosas mucho peores que esta. Es un arma sólida, está muy bien. Pero no siento que haga nada en especial por Drog. Y mi problema con Donnell es lo mismo. Su arma no es mala, ni mucho menos. Es sólo que siento que no le aporta demasiado. Con lo que es un poco... No sé qué decir. No siento que sea especialmente útil. Vamos a por Myr. Myr es el arma que más me cuesta decir que es un buen refine. Y os explicaré por qué en un momento, antes de que empecéis a escribir de forma furibunda diciendo ¿Cómo puedes decir que Myr no tiene un buen refine? Os lo explicaré inmediatamente. Os lo explicaré inmediatamente. El arma de Myr siempre ha sido que si Myr tiene más defensa que el enemigo, el enemigo no la puede doblar. Vale. Ese arma cuando salió era muy chachi pistachi. Porque Myr tenía una defensa muy alta y hacía que fuera muy difícil doblarla. ¿Qué pasa? Con el tiempo salieron ball fighter, null follow up, armas que te dan ataque doble garantizado. Y entonces lo de Myr contra un ataque doble garantizado se convierte en un speed check. Y Myr es muy lenta. Y al final el arma no funcionaba. Han sacado tantas cosas que el arma de Myr literalmente no funciona. Casi nunca se activa el efecto de el enemigo no te puede doblar porque hay 50.000 cosas que te dan ataques dobles garantizados y 50.000 cosas que hacen que el arma de Myr sea un speed check y que no haga su trabajo. El arma de Myr no funcionaba. Estaba rota. En el mal sentido. En el sentido de que tenía que hacer una cosa que no hacía en la vida. La refinería. La refinería hace que si la unidad tiene más de 25% de HP y está en dos casillas de distancia de cualquier aliada gana más 5 a todos los starts. Ahora, hay una condición de que tienes que tener más 25% de HP. Pero esto es mejor que lo de Drog. Drog también es cualquier aliado dos casillas y es 5 de defensa y 5 de ataque. Porque Myr es una condición muy fácil de activar. Más de 25% de HP es más 5 a todos los starts. Es mejor que lo de Drog. Y cualquier skill que haga ataque doble garantizado la cancela. Quiero que entendáis algo. Esto para mí no es una refinería. Para mí lo que han hecho es ¡Ups! El arma de Myr no funciona. Vamos a arreglarla. Pero gastemos su refinería en ello. Esta refinería ha sido arreglar el arma de Myr. El arma de Myr no funcionaba. Ahora vuelve a funcionar. Pero no se tendría que haber gastado una refinería en arreglar su arma. Sé que no van a parchearlo y modificarle el arma para que cancelen los follow-up attacks. Lo sé, no lo iban a hacer. Pero eso es lo que tendrán que haber hecho con Myr y luego darle una refinería. No han hecho eso. Simplemente le han dado los más 5 de todos los starts y han hecho que su arma vuelva a funcionar. Porque su arma no funcionaba. No funcionaba su arma. Ahora volverá a funcionar como en el día 1. Como en el día que salió Myr. ¿Entendéis por dónde voy? Esto no es una refinería. Esto es un parche. A Myr la han parcheado. Y es por eso que tengo sentimientos encontrados con Myr. Sí, su refinería es muy buena. Pero es que esto no tendría que ser una refinería. Eso es hacer que el arma de Myr vuelva a funcionar. La han hecho un parche. La han llamado refinería. Por eso me siento raro con la refinería de Myr. Porque esto no tendría que haber sido una refinería. Estoy desvariando. Por eso no me gusta la refinería de Myr. Porque hace que Myr pueda volver a ser jugada con su rol. Con su mecánica. Si tiene más defensa ya no la puedes doblar. Pero es que eso nunca tendría que haber desaparecido. Han gastado una refinería en hacer que Myr sea jugable. Y sí, va a ser muy buena. Porque el gimmick de Myr es muy bueno. Pero han gastado una refinería en reparar a un personaje. No le han dado nada especial. Simplemente la han reparado. Porque Myr no se podía jugar con el plan de juego que tiene Myr. La han reparado. Esto no es una refinería. Eso es un parche. Eso es un parche. Y para terminar, Clarice. Cuando he visto a Clarice me he cabreado bastante. Porque la refinería no me parecía muy buena. Con el paso de las horas me he ido calmando. Hay dos problemas con la refinería de Clarice. La refinería de Clarice hay tres partes. Una es muy buena. Y dos de ellas son malas. Una de esas cosas malas se puede parchear. No obstante. Espero que la parcheen por la cuenta que los trae. Entonces. El efecto base de Sniper Bow es que luego del combate. El enemigo y todos los enemigos en dos casillas de distancia. Reciben siete de daño. Y luego se comen también un ataque Speed Smoke. Ese efecto es... Un tanto... El ataque Speed Smoke no. El ataque Speed Smoke Clarice ya lo tenía. Solo que era a cinco. Era ataque Speed Smoke dos. Y ahora es ataque Speed Smoke tres. Pero lo del daño es un tanto... Puedes destaquearlo. Puedes destaquear con Poison Strike, Savage Blow y todo eso. Y básicamente ahora Clarice es Jafar en mejor. Es Jafar pero mejor. Hay un problema. Su arma está bugueada. Ese Savage Blow que hace al enemigo y a todos los enemigos a su alrededor. Funciona como si fuese Poison Strike y no como Savage Blow. Poison Strike no se activa con un enemigo muerto. Eso quiere decir... Que si Clarice mata a su oponente. La primera parte, la de haces siete de daño al enemigo y a todos los enemigos en dos casillas de distancia. No se activa. Si queréis hacer... Un montón de daño de área. Más os vale no matar al enemigo porque si no estáis perdiendo siete de daño a todos los enemigos circundantes. Quiero creer que eso es un bug y que lo arreglarán. Porque si no lo arreglan... Eso es una puta mierda. Le han dado un arma que está rota. El arma no funciona si el enemigo muere. No hace lo que dice. Si un enemigo muere, la primera parte del arma no existe. Es simplemente Smoke Attack Speed. Eso era todo lo malo. Ahora vamos a lo bueno. La refinería. La refinería es muy buena. Al comienzo del combate, si Clarice tiene más de 50% de HP, gana 4 de ataque y 4 de speed. Incondicional. Lo cual está muy bien. No necesita la condición de los aliados como Drog. Vamos bien. Es un buen comienzo. También se activa en Enemy Phase. Por cierto, ponen la Start of Enemy Phase. No, if Unit Initiates Combat. Es en cualquier playface, cualquier Enemy Phase. Clarice tiene más 4 de ataque y más 4 de velocidad incondicional. Eso está muy bien. Bueno, incondicional mientras tengas 50% de HP y todo eso. Pero es que las condiciones de HP para mí no existen. Cualquier cosa que sea superior a XHP lo vas a tener al comienzo. Siempre vas a tener más de XHP. La segunda parte, y esta es la interesante. Esto solo lo puedes hacer con un aliado en el que tengas Ally Support. Su arma ahora es Firesweep. Clarice, si está su Ally Support cerca, puede atacaros con un arma Firesweep. Tiraros un Savage Blow 9. 21 de daño a todos los enemigos que estén alrededor del enemigo. Si el arma no se rompe. Con Poison Strike es también 17. Quiero que entendáis lo que pasa. Clarice puede que no pueda matar. Pero si no mata al enemigo, si le dejáis Poison Strike en B. Clarice le va a hacer 17 de daño gratuito al enemigo que sea el blanco. Y 21 de daño a todos los enemigos alrededor. ¡Gratis! Porque tiene un Firesweep. No le pueden contraatacar. Si el Coliseo fuese como antes, donde la unidad bonus tuviese que llevarse todos los kills. Clarice sería espectacular con este arma. Y aún con esas, podéis llevarla al Coliseo y podéis hacer papilla a los ejércitos de armadura. Para que la unidad bonus o quien tenga que meter al Alfonso, para que Sharena pueda matar a un Surt. Podéis hacer cosas de estas. Es una muy buena refinería para Coliseo. Y si os va el riesgo y queréis usarla en Abisales, pues podéis hacer un montón de daño en área si vais a jugar defensivo. El efecto base no es espectacular, pero tiene muy buena sinergia con la refinería. El único problema es que el efecto base está roto. Si le arreglan eso del 7 de daño, si lo parchean, por favor que lo parcheen, Clarice ha salido muy muy bien parada. Mientras tanto, ese arma va a dejar que desear porque está buqueada. Y hasta aquí las refinerías, espero que lo hayáis disfrutado. No voy a hablar de lo de las nuevas unidades de los Twin Wolves porque estoy viendo el código que hay en el juego de Twin Wolves. Si no me empano, me da la impresión de que es algo que te permite que todo el mundo sea dos unidades. Es el pay-up a todo el mundo, con lo que F por todos los legendarios que tienen los del dúo. Me da esa impresión, pero no me aventura decir nada de lo que es el... Hay un nuevo tipo de unidad. Hay un nuevo icono de unidades. Imagino que tendremos un fecha en el pronto explicándonos qué es eso. No me aventura decir que es todavía porque es un poco especular muy salvajemente. En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente banner. Banner al que seguramente no voy a tirar porque... ¡Ja, ja! He hecho Sparking por Mirabilis. Tengo dos Mirabilis y dos Iris. Me salieron dos Iris haciendo Sparking. Con lo que sí, voy un poco... Bueno, ni tan pelado de Orbes, pero bueno. Hasta la próxima.